Somos Florencia Aliberti y Silvia Subirós, somos directoras del cortometraje Cangardell. Cangardell es un corto de ficción documental trabajado con actores y trata de una familia que se dedican al trabajo de campos hace mucho tiempo y a raíz de una serie de problemas económicos tienen que buscarse una alternativa de vida entonces deciden transformar su casa en una casa de turismo rural un poco influenciados por la tendencia de la zona. Y bueno, el corto tematiza un poco la cuestión de la transformación del mundo rural el advenimiento de la modernidad en la tradición rural. Días en darrere em va venir un dró per allà sobre el ramat. Si tinc l'escopeta el faig baixar, aquell dró. Vull dir que no haguera pas tingut manies, eh? El va posar sobre el ramat, ralentit. Però llavors va donar gas i... I allò, esclar, totes les oelles esquivades. Serà possible? Dic, si tingués... Sort que no la tinc, que si jo la tingués, baixaria. Dic, ja haguera assegurat de la munició, ja. Ja haguera posat balins o algun d'això. Alguna bala. Trabajamos con personajes reales, con actores, y usamos metodología documental. En realidad empezamos el proyecto como si fuera un documental hasta que les propusimos a los personajes grabar una ficción con ellos. Y a partir de ahí, de ese encuentro entre documentalistas y personajes, pues salió este corto, esta propuesta, que al final no deja de ser una propuesta entre camino de las dos cosas, entre ficción y documental. Y ya está, creo. Sí.